Los politólogos María Esperanza Casullo, argentina, y Harry Brown Arauz, panameño, son los autores y editores del libro El Populismo en América Central, que incluye los trabajos de 16 académicos que investigaron la ola de populismo en Centroamérica, en particular los gobiernos de Nayib Bukele del Salvador, Xiomara Castro de Honduras y Rodrigo Chávez de Costa Rica. Los investigadores señalan que no existe una vacuna o antídoto contra el populismo y que actualmente en el continente existe una competencia de populismo de izquierda y de derecha. Cindy Regidor conversó con María Esperanza Casullo y Harry Brown y nos cuenta la historia. Gracias a ambos por esta entrevista. María Esperanza, ¿cómo definen qué es el populismo? ¿Cómo es un estilo de gobierno, un sistema político? ¿Tiene identidad ideológica de izquierda o de derecha? El populismo, como lo definimos nosotros, es sobre todo una forma de hacer política. Una forma, si se quiere simplificar, de hacer que la gente te siga. Te siga, te vote, te acompañe en tu gobierno. Hay configuraciones que es más habitual decirles de izquierda y de derecha, pero en general estos movimientos, estos gobiernos son bastante híbridos, mezclan elementos. No suelen ser totalmente como lo que uno piensa la izquierda clásica o pueden incluso tener áreas donde son más de izquierdas, pueden ser redistribucionistas y más lo que uno piensa a la derecha, como por ejemplo tener un discurso de género bastante retrogrado. Harry, ¿cómo se manifiesta en Centroamérica? ¿Un régimen populista es una amenaza para la democracia? Uno de los hallazgos interesantes que hemos tenido en nuestra investigación es que precisamente el populismo es el producto de un periodo democrático relativamente largo para América Central. Las poblaciones han tenido tiempo en nuestros países de articular sus demandas y son conscientes de que pueden presentarles esas demandas a sus gobiernos, a sus élites económicas y a sus élites políticas. Pero estas demandas, que no son otra cosa que la solución de problemas, no están atendidas satisfactoriamente, pero no se trata solamente de que los problemas no se resuelven, sino que a veces parece que no se van a resolver jamás. Por lo tanto, en buena medida los votantes, ejerciendo su derecho al voto, están buscando algunas otras opciones que les generan otros proyectos de futuro, o en algunos casos, como el caso de Costa Rica, proyectos de pasado, volver hacia un pasado que creen que había sido mejor. En el caso de Costa Rica tiene que ver con la añoranza del pequeño estado de bienestar que tenían en ese país. María Esperanza, ¿qué características encontraron en la figura de la gobernante hondureña Xiomara Castro? Claramente es un liderazgo que podemos identificar como un liderazgo populista. El capítulo sobre Honduras no lo escribimos nosotros, lo escribieron dos colegas hondureños, Daniel Vázquez y Adrián de Lancher. Y es un caso interesante porque es compatible con otro elemento del populismo actual, que es que encontramos, tal vez por primera vez, muchas líderes populistas mujeres en la región y en el mundo. En el caso de Xiomara Castro, claramente es un liderazgo dual, que también se puede emparentar por esto, por ejemplo, con Juan Domingo Perón en Argentina y Eva Perón, es un poco la pareja la que gobierna, pero las indagaciones nos dicen que la figura de Xiomara Castro fue importante para ganar las elecciones como manera de restaurar, como una persona que venía de afuera a restaurar el daño que había hecho el golpe de Estado. En nuestra idea del populismo esta noción de daño es central. Entendemos al populismo centralmente como un tipo de discurso que explica una situación social, como decía Harry, de infelicidad, injusticia, demandas insatisfechas, y se lo achaca al daño de una persona o de un sector o de un evento muy determinado. Y entonces, gran parte del atractivo o de la legitimidad de Xiomara Castro es la promesa que ya pudo articular de decir voy a recuperar el daño, a redimir el daño del golpe de Estado del 2009. Harry, ¿qué hay del caso del presidente salvadoreño Nayib Bukele, que tiene un respaldo popular del 90%? ¿Es populista, autoritario o democrático? Mira, esa pregunta es central porque el caso de Bukele no solamente es el más importante de América Central, sino que seguramente lo es de Latinoamérica hasta el momento, y es uno de los que más curiosidad genera en todo el mundo de los que tenemos acá en nuestro continente. Es el único caso de populismo radical en América Central, y uno de los hallazgos de nuestra investigación que está en el libro es que ese radicalismo tiene que ver con el señalamiento de un enemigo externo, que no encontramos en otros casos. En el caso de Nayib Bukele es lo que él llama la comunidad internacional. Claro que es muy popular y ha ganado la elección legislativa de hace alrededor de dos años contundentemente, y tiene que ver no solamente con la satisfacción de algunos problemas, sino con el proyecto de futuro. Eso genera en los populismos tensión en el lado de la democracia que tiene que ver con las instituciones, con las instituciones republicanas, con la democracia de las instituciones, pero él está cumpliendo con la otra parte, que es la democracia popular, lo que quiere la gente. Digamos que en este caso el populismo es una exacerbación de la democracia. María Esperanza, en Costa Rica el presidente Rodrigo Chávez a él le señala un estilo populista, pero hay instituciones democráticas sólidas. ¿Es un régimen populista el de Chávez? Cuando uno utiliza la palabra régimen, ya estás hablando de un cambio fundamental en las reglas de competencia política, en institucionalidad, implica un nuevo régimen, implica en general, por ejemplo, escribir una nueva constitución. Y hay gobiernos populistas que pueden ser reconociblemente populistas, pero no significa que haya un nuevo régimen. Por ejemplo, Hugo Chávez sí inauguró un nuevo régimen en Venezuela, pero yo no diría que los Kirchner en Argentina inauguraron un nuevo régimen. Un gobierno que tuvieron ciertas características, duraron 12 años, perdieron las elecciones y se fueron. No diría hasta este momento que es un régimen. Costa Rica es un caso muy interesante porque también muestra una cosa, que líderes populistas pueden aparecer aún en sistemas de partidos bastante sólidos, no solamente en sistemas débiles. Es un liderazgo y un discurso que tiene elementos populistas. Esto se está construyendo en Costa Rica, no de ahora, sino hace varios años. Pero sí que Chávez es una figura, un líder populista. Sí, sí, y hay elementos, o sea, hay elementos reconociblemente populistas, ¿no? En su antagonismo, en la importancia que tuvo, por ejemplo, en Costa Rica encontramos un antagonismo muy fuerte con los empleados públicos, con esta figura también del outsider, es alguien que se presentó como que venía de fuera de la política. Pero el populismo también es un estilo político, es una manera de hacer política y el efecto que puede tener es una cuestión de grados. Puede tener mucho efecto, puede cambiar totalmente el sistema o puede ser un gobierno que gobierne con ciertas características por un periodo de tiempo, pierda y se vaya. Y esas características tienen que ver más con la fortaleza de los partidos de oposición, la fortaleza de las instituciones, la fortaleza de la sociedad civil. Harry, ¿qué hay del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo? ¿Es un régimen populista? Vemos que sí comparten muchas de las características de este tipo de regímenes. Y en el caso de Nicaragua, los dos especialistas, Radek Buben y Karel Kouba, de la Universidad de Praga, hacen un muy buen capítulo, un buen estudio, y dicen claramente que Daniel Ortega no es un populista. Hay publicaciones especializadas que sí que lo caracterizan como tal. ¿Cuáles son las razones que dan los colegas Kouba y Buben para no caracterizar a Daniel Ortega como populista? Usa a los enemigos externos de vez en cuando. A veces fue fustil a los Estados Unidos, pero no es un uso recurrente actualmente, el nuevo Daniel Ortega, en sus discursos. Su discurso es, sobre todo, yo sé que ha habido, sabemos que ha habido una crisis en el 2018, pero su discurso más inmediato es el de paz y armonía. La política económica respeta recetas neoliberales, incluyendo incluso algo de distribución a los pobres. El discurso es básicamente semireligioso, hay una falta de carisma, hay apariciones públicas esporádicas, y también, por lo menos hasta el 2018, hay vínculos con empresarios. Ellos, los colegas que hicieron la investigación sobre Nicaragua, lo califican principalmente como un régimen autoritario neopatrimonial. No es populismo, sino que directamente se trata de un autoritarismo. Claro, y me pregunto entonces si tal vez el caso de Daniel Ortega es el de un líder populista que transicionó a ser un líder meramente autoritario, quizás. Sí, y vos sabés que es interesante tu pregunta, porque uno de los capítulos del libro, que es como un excursus, un capítulo añadido, sube de Cuba. Y de alguna manera la lectura que hace el autor, que es Rodolfo Colalongo, es que, por ejemplo, si uno mira el ejemplo de Cuba, uno podría incluso decir que al inicio, al mismo inicio de la Revolución, el discurso de Fidel Castro tenía elementos populistas, este adversario externo, este llamado a la gente a movilizarse, esta reivindicación del pueblo cubano, del carácter nacional del pueblo cubano, pero que después eso lo fue dejando en el tiempo, ¿no? Y creo que esto también es otro punto interesante que ofrece nuestro libro, que es pensar que las personas y los regímenes cambian, o se adaptan, o se alteran, o pueden pasar de ser una cosa a la otra. Harry, ¿cómo caracterizan el sistema político que en Guatemala llaman el pacto de corruptos, que en este momento está amenazando con un golpe de Estado, como lo ha señalado el presidente electo Bernardo Arevalo? Hay una preocupación muy importante con los populismos, porque automáticamente se piensa que van a derivar hacia regímenes autoritarios, y eso no es así, ya lo ha dicho María Esperanza. Eso puede suceder, pero no sucede siempre. Hay algunos líderes populistas que simplemente están allí cinco o diez años, sí es verdad que pueden tensionar mucho el sistema político, pero luego se marchan. Y también se puede transitar hacia un régimen autoritario desde regímenes democráticos sin pasar por el populismo. En Guatemala, que es un régimen democrático muy defectuoso, siempre ha habido la preocupación que transite hacia el autoritarismo. En el capítulo que hicieron Geraldine del Cid Castro y Luis Padilla sobre Honduras, ellos dicen que en Guatemala no hay populismo, precisamente porque la democracia es tremendamente excluyente, aunque sí hay expresiones de populismo en las calles, no necesariamente en el gobierno. Y sobre el caso de Bernardo Arevalo, que también, precisamente porque no es un izquierdista, está más bien al centro, un centrista, sobre todo con algún estilo un poco tecnocrático. Pero quizás para asustar a una parte de la población, se le ha dicho desde la derecha guatemalteca que es un populista, pero de eso en absoluto. Es un gobernante de centro que aparentemente tiene una vocación democrática. María Esperanza, ¿en qué se diferencia la ola populista centroamericana de otras manifestaciones en el continente? Lo primero que podemos ver es que lo que se llamó la ola de populismo rosa, de principios del siglo XXI, entre Chávez y Fernando Lugo, para decirlo así, no vamos a decir que era más de izquierda, era más distribucionista, y era un poco más homogénea, en el sentido de que los presidentes hablaban entre sí, se sentía cierta cercanía. En Centroamérica, en América Central hoy, hay una ola más pequeña, nosotros identificamos tres casos claros de populismo, pero hay ciertas diferencias. No está tan claro que sea una ola ni de izquierda, ni siquiera rosa, por decirlo así, no está tan claro que sea tan homogénea, tampoco está tan claro que haya tanta circulación de contenidos o de cercanía entre los presidentes, y tiene ciertas limitaciones. Si bien en la figura de Nayib Bukele lo que nosotros identificamos es que es un caso importante porque da como una especie de modelo de imitación que todos quieren ser exitosos, a diferencia de Chávez, Bukele no tiene recursos propios con los cuales buscar hacer política en los otros países. En toda Latinoamérica el sistema se está moviendo, diría yo, hacia una competencia entre populismo. O sea, lo que encontramos más y más y más, tal vez a la ciencia política le gustaría que por ahí aparezca un populista y que la oposición fueran partidos como muy bien armados e institucionalizados, pero en nuestros países más bien están apareciendo populismos más de izquierda que se enfrentan, y a veces bastante duramente, con populismo de derecha, que es un fenómeno relativamente novedoso. No sé si pensamos en Brasil, Lula, Bolsonaro, si pensamos en Argentina, entre el peronismo y la aparición de figuras de Milley, con fuerte polarización política y fuerte antagonismo, pero en donde todos los actores políticos usan esta herramienta o esta estrategia del populismo. Harry, ustedes dicen en el libro que el populismo se define en contra de una élite oligárquica. ¿Cuáles son esas élites en Centroamérica? Nosotros no solamente queríamos caracterizar los populismos centroamericanos, sino que también aspirábamos a que entender América Central nos ayudaría a aportar a la comprensión de los populismos globales, a presentar algunas novedades. Nosotros lo que encontramos en nuestra investigación, comparando a través de los estudios de caso, es que el otro, el adversario de los populistas centroamericanos es básicamente el neopatrimonialismo. Son los pactos, el pactismo, le llaman en Honduras. En Panamá le llamamos los consensos. Son esos acuerdos entre los políticos, que en algunas ocasiones tienen características familiares, por eso hablamos también del neopatrimonialismo, que impiden la entrada de otros actores políticos a la competencia, que capturan las capacidades del Estado y que son las que terminan siendo adversadas por los nuevos liderazgos populistas, en algunos casos, que le prometen a la población mayor apertura y la posibilidad de consolidar los proyectos de país en cada una de sus sociedades. Pero, ¿y no se terminan convirtiendo acaso los regímenes populistas en una nueva élite política? En alguna medida, eso es lo que está pasando en el caso de Honduras, en donde se acusaba al pactismo, se le llamaba al régimen de Juan Orlando Hernández, se le llamaba directamente a una dictadura y que el daño en Honduras era el golpe de Estado del 2009, pero, con todo y que el proyecto de la presidenta Castro incluye la creación de una comisión contra la corrupción, también hay una acusación muy fuerte de que el país está siendo dirigido por la familia. Hubo manifestaciones opositoras recientemente, el canto principal era afuera el familión. Eso también es neopatrimonialismo. María Esperanza, ¿cuáles son los antídotos o las vacunas frente a los populismos en Centroamérica? No hay. Justamente lo que nos enseña la coyuntura actual es que el populismo es una posibilidad, es una especie de hijo no deseado de la propia democracia. Por un lado, eso es lo que comentaba Harry, no es casualidad que en realidad estos regímenes aparecen cuando la región está viviendo un periodo muy prolongado de años de democracia, 40 años de democracia, y cuando digo región no digo solamente América Central, sino toda Latinoamérica. Pero además, si uno hace un poco foco para atrás y mirás al mundo, ves que el populismo está en todo el mundo. Durante 100 años hablamos del populismo que fue como que era una patología únicamente latinoamericana. Pero hoy hay presidentes, o casi presidentes, o candidatos muy viables populistas en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Francia, y en todos los países europeos. O sea que las democracias viejas y buenas establecidas y las democracias jóvenes y subdesarrolladas, la verdad que estamos en el mismo barco. ¿Qué pueden hacer quienes ven en el populismo un peligro para la democracia o que van en el detrimento de la democracia? No es suficiente simplemente con hacer la denuncia. Es populismo, es peligroso, hay corrupción. Eso es importante. Sí, la denuncia es muy importante. Es parte de la democracia. Pero lo que hay que hacer es presentarle a la población proyectos de país viables y que les den futuro. Proyectos que consoliden y que aglutinen a la población detrás de lo que se espera que haga la democracia. El populismo es un producto de democracias que están fallando porque hemos pensado que las democracias solamente se fortalecen, y que sí es importante, pero que solamente se fortalecen con mejores partidos, con mejores elecciones, con una justicia que funcione. Eso es evidentemente importante, es necesario, pero sobre todo lo que la población está esperando es bienestar. La gente, si le preguntas qué necesitan para vivir mejor, no te van a decir que necesitan elecciones. Te van a decir que quieren agua, que quieren energía eléctrica, que quieren educación, que quieren salud y que quieren lo mejor para sus hijos, poder celebrar sus cumpleaños. Cosas muy cotidianas que deseamos todos para nosotros mismos y para la gente que nos rodea. Un elemento que por ahí conecta de este tipo de liderazgos es la percepción de que hay coraje. Ahí, ¿no? O sea, esto lo estamos viendo en Argentina en estos días, que te dicen, yo quiero un cambio, no me importa qué cambio, quiero a alguien que tenga el coraje de cambiar algo. Y creo que esto es un llamado, además de la necesaria denuncia y la necesaria oposición, también es un llamado a desarrollar un coraje democrático, un coraje de las propias democracias, porque a veces nuestras democracias quedan muy reducidas, quedamos reducidos a decir, no se puede. No, mejorar la educación no se puede, es muy caro. No, mejorar la salud es muy difícil. No, dar más servicios no tenemos los recursos, ¿no? Entonces, salir un poco de una idea más temerosa, tomar una idea, desarrollar, me parece que esta idea puede ser interesante, desarrollar un coraje democrático, como por ahí tuvimos para hacer las transiciones hace 40 años. Ahora tenemos que hacer una nueva transición hacia una nueva democracia, que sea mejor, no solamente intentar apuntalar las vigas de lo que tenemos.